A 10 minutos para que se acabe Disco Grande, grupos emblemáticos, históricos y grupos que llaman a la puerta, porque en el podio maquetero de artista emergente de Disco Grande, un buen día, hace años, pocos, estaban en ese podio, desde tierras extremeñas, Supertenis. ¡Hemos llegado a la luna, inventamos la cultura, pero algo no va bien! Todo el mundo se acelera para llegar a la meta, sin saber cuál es. Los más viejos del lugar, no saben qué va a pasar. Mil millones de kilómetros de altura para recorrer. Corre, vamos, date prisa, no tenemos nada que perder. No me digas que me calles si no digo lo que sabes o lo que quieres saber. Nadie puede estar presente en lo que pasa por tu mente. ¡Vamos a volar! Los más viejos del lugar, no saben qué va a pasar. Mil millones de kilómetros de altura para recorrer. Corre, vamos, date prisa, no tenemos nada que perder. Los más viejos del lugar, no saben qué va a pasar. Estaba yo recordando un contemporáneo hermano mayor, en donde estuvimos charlando con Supertenis y hay por ahí una foto. Todavía ni siquiera pensaban que potente multinacional, años más tarde, dos años, tres más tarde, iba a sacar este estreno con esta canción llamada Nada que perder. Ahí está el tema, tiene el videoclip correspondiente, que imagino que además lo veis, pues yo que sé, a lo mejor en la web de Radio 3, próximamente. Ahí estaba sonando Supertenis, que además también, por cierto, en una de sus últimas entradas en el mundo de Facebook, vertían el correspondiente mensaje de solidaridad con sus compañeros de profesión y tocallos en el Super, de Supertenis a Supersubmarina. El correspondiente mensaje de apoyo, que por cierto, todos nos vamos alegrando cuando vamos conociendo noticias con cuentagotas de que, bueno, de que todo va mejor después de ese terrible accidente. Supertenis, hoy protagonista desde Tierras Extremeñas, Nada que perder.